Espero que no seáis supersticiosos porque hoy vengo a hablaros de 13 libros. Bueno, creo que son 13 libros. ¡Aojo! Igual tengo que volver a repetir la entrada del vídeo. No os lo perdáis porque hay de todo. Hay libros muy, muy buenos, muy, muy malos y de casi todos los queridos. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. En mi afán de ponerme al día con los resúmenes de lecturas mensuales que son muy útiles y vais a saber por qué en algún vídeo próximo, pues hoy os traigo un vídeo súper completo de agosto, septiembre y octubre. No leí mucho por separado, pero juntos es verdad que son muchos libros, así que prefería juntar los meses y hacer un resumen de tres meses más completo. La verdad es que han sido lecturas muy interesantes. Hay de todo, hay de todos los géneros, de todas las valoraciones. Hay algún libro con matrícula de honor y algún libro que se ha llevado un suspenso tremendo. Así que nada, vamos a comenzar ya. El orden en el que os voy a hablar de los libros es por meses. Voy a empezar primero agosto, septiembre y después octubre. Y luego dentro de cada vez, al buen tuntún. Porque es un poco caótico ordenar los libros según los he ido leyendo porque ha sido, la verdad, bastante desastroso. En agosto leí siete libros, siete novelas. Dentro del Club de la Pecera estaba la iniciativa del Agosto Negro, que por cierto sigue abierta durante todo el año, por si queréis participar. Hay un grupo entera que os voy a dejar abajo, en la caja de información, el enlace a este grupo donde se comentan libros de novela criminal. Se van haciendo recomendaciones, no se hacen lecturas conjuntas. Simplemente la gente va comentando, el grupo está abierto durante todo el año y durante el mes de agosto se realiza esta iniciativa. Que por cierto, os dejo por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información, un vídeo que hice hablando de la novela criminal y todos los géneros que engloba. Y además, también dentro de esta iniciativa, que leí cinco libros, también hice un vídeo exclusivo hablando exclusivamente de estas novelas, que también os voy a dejar por aquí arriba el enlace al vídeo y abajo en la caja de información, por si queréis pasar a verlo. El vídeo se llama Las mejores novelas negras leídas este verano. Estas novelas son El hijo del padre, de Víctor del árbol, que tiene un final que te deja pensando, Dien de gritos de Agatha Christie, maravillosa Agatha en un misterio en una casa cerrada, El saboso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle, con mi querido Sherlock, Secretos imperfectos, de dos autores suecos que me niego a pronunciar su nombre, y El club de la lucha, de Chuck Palahniuk, un libro curioso, cuando menos curioso. Además, en agosto, también, el sexto libro que leí, no en este orden, pero sí lo terminé durante ese mes, fue Guerre y Paz, de Tolstoy, que lo empezamos a leer en julio, y también dentro del Club de la Pecera. Tenéis una reseña amplísima en el canal, que os voy a dejar por aquí arriba, y abajo el enlace en la caja de descripción, para que vayáis a ver si os interesa conocer un poquito más de este clásico ruso, que se ha posicionado como uno de mis libros favoritos ya de la vida. Así que durante el mes de agosto solo me queda hablaros de un libro que leímos en el Club de los Mojones, que se llama Luces Cámara Mojón, perdón, Luces Cámara, follón, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, que me perdone, que no lo he apuntado, y no recuerdo cuál era. Este libro lo leímos en el Club de los Mojones, como he dicho anteriormente, y le di una estrella, aunque después de preparar este vídeo, creo que se la voy a subir a dos, y os voy a explicar por qué. A pesar de ser un libro mojón, a mí me ha hecho reflexionar sobre un tema del que os quiero hablar y quedaros, porque os vais a ver en algún momento reflejados. Voy a hablaros primero del libro. El argumento son dos presentadores de televisión de la misma cadena que se enfrentan por saber quién de los dos va a sobrevivir, porque en la parrilla de televisión llega un jefe nuevo, no sé si era, bueno, creo que era nuevo, que quiere poner a su hijo al frente de uno de los programas, entonces sobra uno de los dos presentadores y tienen esa rivalidad. Los dos presentadores se llaman Ciro y Munia. Estos dos personajes se llevan muy mal. Ella tiene un círculo de amistades y Ciro un amigo y un pasado que oculta y que ella va a intentar averiguar para utilizarlo en su contra de hundirle y quedarse ella en parrilla y echar a Ciro de la cadena de televisión. Es una novela que se llama Enemies to Love, que pertenece al género del chilip, y que, bueno, en principio, el inicio del argumento, aunque tiene un detalle que no es creíble, obviando esto, es aparentemente bastante apetecible. El problema de esta novela han sido los personajes que son insufribles por el lado de Munia, los amigos que tiene. Está Loreto, que es su amiga, que pasa de monja a guarrilla pelirroja en un plis plas, Fabián, que es también amigo, es el típico amigo repelente, que no sabe guardar un secreto, cotilla, bastante boca chancla, y que la ponen más de un aprieto. Y luego hay otro personaje, por parte del lado de Munia, que es Rita, que es su tía, que está metida en la historia para incluir, a mi modo de ver, un drama fácil, que está carente de sentido en toda la historia. Lo único que hace es alargar la novela y páginas de manera innecesaria. Luego, por otro lado, tenemos a Ciro y a su amigo César. Este amigo es un amigo genial, son los dos únicos personajes que se salvan de esta novela. A mí me han gustado mucho. No he entendido muy bien cómo un escritor puede desarrollar tan bien dos personajes y los otros tres tan mal. Es impresionante. Y luego también tenemos una cerda que se llama Morcilla, que es el único personaje que actúa con sentido y coherencia durante toda la novela. Actúa como actúa un cerrado. Las cosas como eso. Pero el peor de todos los personajes, sin ninguna duda, es Munia y es un personaje con una nueva clasificación. Y es el típico personaje yoísta, que es yo, yo, yo y más yo. Y da igual el problema que tenga un amigo, que ella se encarga de darle la vuelta a la tortilla y darle la vuelta a la conversación para seguir hablando de ella. ¿A qué esto suena? Y al hilo de esto quiero contar una anécdota que me ha pasado, que es algo personal. Yo estuve en un grupo de WhatsApp en el que había una persona hipocondriaca y además de esto le encantaba bastante llamar la atención. Era un grupo que éramos, creo que eran unas 10, 12 personas y, bueno, pues se hablaba de cosas normales sin mayor trascendencia, quiero decir. A lo mejor llegaba una persona y contaba una alegría, me ha pasado esto, mira qué bien, tal. Bueno, pues esta persona, la persona hipocondriaca, justo en ese momento siempre aparecía para decir chicas, tengo 36,8 edición y me voy a urgencias. O me está dando un ataque de lo que sea. Cualquier persona que tenía una alegría ya llega a esta persona para cortar el rollo, para ser yo, yo, yo. Era una persona en la que si alguien estaba contando algún problema que tenía o alguna desgracia, pues a mí me ha pasado esto, pues yo más, pues mi problema es peor, pues qué, pero siempre interrumpe y siempre lo tuyo es más importante que lo de los demás. Y además no solo eso, sino que ya no se vuelve a retomar el hilo de la otra persona. Tu problema siempre es peor, tu alegría siempre es mejor y nada, bueno, yo esto os lo quería comentar al principio de hablaros este libro ya os dije que era algo de lo que quería reflexionar. Ojo, que yo esto también lo he hecho y después de descubrir al personaje yoísta de Muña, del yo, 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 me he parado a pensar mucho sobre este tema y creo que estoy dejando de hacerlo. Pensadlo, seguro que vosotros también lo hacéis o tenéis algún amigo que llega con una notición buenísimo y le interrumpís para contar vuestro drama minúsculo que se puede esperar cinco minutos o dos días a contarlo porque no tiene ningún interés. No seáis yoístas, cansa muchísimo. Da igual si son alegrías, son penas, son proyectos, lo que sea, dejad hablar a vuestros amigos, escuchadlos, todas las personas necesitan tener su tiempo para que se las escuche, no interrumpáis y lo hacéis que no sea para empezar una frase con pues yo, pues a mí me ha pasado esto, que no, basta ya del yoísmo, por favor, no hagáis más porque resulta súper, súper cansino. Dicho todo esto, que ya me he quedado a gusto, retomo el hilo de la novela y tengo que decir que el libro en un momento dado se alarga innecesariamente, se descubre el secreto de Ciro, la historia sigue y sigue y sigue y en fin, que no tiene mucho sentido. Le voy a subir este libro la nota, le di una estrella pero se la voy a subir a dos por descubrirme a un nuevo personaje literario que es el personaje de Yoiste por darme cuenta que yo también lo he hecho y que está fatal. Eso fue todo lo que leí durante el mes de agosto, pasamos ahora al mes de septiembre que leí cinco libros y tuve un abandono. Dentro de la iniciativa de Mujeres de Época empezamos a leer también en agosto la autobiografía de Agatha Christie. Bueno, tengo que decir que este ha editado por Spasa es autobiografía de Agatha Christie que tiene un total de 668 páginas y traducción de Dior Kipone. Así que bueno, en fin, eso es lo que pone en el libro. Cualquier libro que esté escrito por esta autora engancha. Este libro, esta autobiografía está contado como una novela, es muy entretenida, es amena, curiosa, pero ella al contar su propia vida pues le faltan datos, oculta también otros datos que me parece que eran bastante relevantes y de los que no hace mención. Al inicio es verdad que es bastante fantasiosa con su infancia, por ejemplo, cuenta con muchísimo detalle, cosas que hacía de pequeña y que le pasaba y esos recuerdos yo creo que es imposible que te acuerdes con tanta precisión de tu vida siendo tan, tan niña. No me creo todo lo que nos cuenta pero sí que es verdad que conocemos sus viajes al extranjero, sus amores, sus inicios como escritora, cómo crea Poirot, por ejemplo, qué le servía de inspiración para crear este personaje, nos habla también de sus primeros años de casada, su etapa adulta. Me sorprendió muchísimo todo lo que viajó, todas las actividades que realizó que son sorprendentes para una mujer de aquella época que pudiera realizarla. Por ejemplo, hizo surf que me llamó bastante la atención y todo esto estuvo genial. Me sorprendió también muchísimo la facilidad con la que solventaba una parte de su vida, especialmente los problemas económicos, pero en esta etapa adulta se centra más, especialmente al final del libro, en la actividad de su segundo marido que en la suya propia. Está narrado de una forma como muy de pasada su vida, mientras estalla la Segunda Guerra Mundial no da detalles, incluso da la sensación que escribir para ella en un determinado momento era bastante tedioso, que lo hacía por los contratos que tenía, por obligación y parece que le salen los libros como churros que para ella no requiere ningún esfuerzo. En fin, yo os recomiendo esta biografía, pero más como biografía, como novela, porque como biografía está muy edulcorada, hay una parte de su vida que no cuenta, está entretenido, está muy bien escrito, pero no deja ver toda su vida ni cómo era realmente su personalidad. Otra lectura que realicé en el mes de septiembre es esta bajoyita que es el libro de la señorita Bankel de la editorial Alba en la colección Rara Avis que tiene un total de... exactamente... 378 páginas y que está traducido por Concha Cardeñoso Sainz de Miera. Y nada, este libro es una maravilla, me ha gustado muchísimo y lo leí con un minigrupo de lectoras que pertenecían al Club de la Pecera, éramos 10, y trata de la señorita Bankel que por una necesidad económica escribe un libro bajo su eudónimo inspirándose en los habitantes de su pueblo. El follón se monta cuando el libro llega al pueblo, se publica, lo leen algunos de estos personajes y se ven reflejados en el libro para bien o para mal dándose cuenta de cómo les ven los demás, de esta manera además algunos de los personajes van a cambiar su comportamiento, otros toman importantes decisiones y va a influir muchísimo la lectura de ese libro en sus vidas. Esta lectura nos traslada a la campiña inglesa, es una novela realmente maravillosa, muy divertida, tiene el típico humor inglés de enredos, es un libro genial, entretenido porque a medida que vas viendo cómo cada personaje del pueblo van leyendo el libro y se van a sentir identificados, pues van a ir cambiando sus vidas y además quieren saber quién lo ha escrito y para saberlo organizan una caza de brujas. También vas a hacer conjeturas sobre las decisiones de cada personaje, de las decisiones que toman, algo que sorprende también en este libro es que hay una crítica social de esta novela, de cómo se viven más de cara al exterior, de lo que pueden pensar los demás, de las apariencias que de las necesidades que realmente sufres. También nos habla de la vida de la mujer de aquella época y bueno, yo os recomiendo muchísimo la novela, es un libro de cinco estrellas, muy feel good, muy de cacita de té y es maravilloso, genial, me ha gustado muchísimo, seguiré leyendo el segundo que es el matrimonio de la señorita Bankel cuando lo tenga porque no lo tengo, así que nada, súper recomendable. Otra joya que leí durante el mes de septiembre es el del libro de Fyodor Dostoyevsky y Noches Blancas en esta edición de Nórdica que está ilustrada con ilustraciones de Nikolai Tronszynski y la traducción de Marta Sánchez Nieves. Es una novela cortísima, tiene 123 páginas y tiene ilustraciones, os voy a enseñar alguna para que la veáis. Esta es una novela muy cortita de Dostoyevsky en la que nos va a hablar de la tristeza, de la soledad, también nos va a hablar del amor con una historia muy sencilla de un joven que es infeliz y que durante uno de sus paseos por la noche creo que era, conoce a una chica y a partir de aquí establecen una relación de amistad. Es una novela muy tierna, amarga, pero al mismo tiempo deja como una especie como de sensación de libertad. Siempre lo que hace este autor en estas novelas es una gran crítica a la sociedad. Por ejemplo, en el personaje de ella, de la chica que conoce a este joven, está reflejando la opresión a la que están sometidas las mujeres de la época. En este caso, la opresión viene por parte de su abuela. Entonces, ella está esperando un hombre que la saque de esta situación. Es una novela cortísima, no os voy a contar nada más del argumento porque os destriparía muchísimo, pero me pareció una novela brillante que tiene una narración extraordinaria hablando desde el interior del personaje principal. Está sacando todos sus estados de ánimo en cada momento, la infidelidad, la ilusión, el enamoramiento, la tristeza, la pena y hacia el final de la novela un poco la resignación. Así que nada, bueno, pues yo os la recomiendo mucho, mucho, esta novela de Dostoyevsky de Noches Blancas. Durante agosto, como tenía la iniciativa del agosto negro, me propuse leer otro libro que termine en septiembre, un clásico, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de R. Louis Stevenson. Y lo cierto es que esta novela está en español y en inglés. Es un libro muy cortito y tiene 250 páginas. La novela comienza cuando el Dr. Enfield le cuenta una historia a un abogado y el abogado comienza una investigación para averiguar la identidad del Sr. Hyde, un hombre que parece tener una relación con un amigo suyo, el Dr. Jackie. Mientras busca información, ocurre un asesinato y un testigo reconoce al asesino que es chan 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 chan. Pues, no lo voy a contar. y hasta aquí os puedo contar es una novela que tiene como dos partes muy diferenciadas por un lado la investigación de la identidad del mister high y del asesinato y por otro lado la explicación real de los hechos de todo lo que ha ocurrido en el libro esto hace que el autor en esta novela pues hable de las dos caras de una moneda en un solo hombre el lado bueno y el lado malo es una novela muy interesante porque mezcla géneros por ejemplo como el misterio una ambientación tétrica claustrofóbica que da la sensación de terror gótico es un clásico que puede gustar más o menos pero es sin duda original y bastante entretenido ahora voy a hablaros del abandono que tuve durante el mes de septiembre que era de un libro llamado tentaciones italianas que lo leímos en el club de los mojones bueno yo no lo leí lo dejé en el club de los mojones que trata de una chica italiana es que a mí lo que me sacó de la lectura buena parte de la historia que no me gustó nada me sacó bastante la lectura que era una chica italiana o sea la protagonista es una chica italiana viviendo en barcelona con frases y dichos latinoamericanos que no me pegaban nada 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 y a mí esto me sacaba muchísimo de la lectura porque si me dices que es una chica pues mexicana o venezolana y que está en italia por las circunstancias que sean vale pues yo me lo creo y lo acepto pero si es italiana como dice estas cosas es que no le pegaba nada bueno el caso es que esta chica va y vive en barcelona y tiene que volver a italia para hacerse cargo de la herencia de su abuelo que no se hablaba con sus padres y sus padres quieren a toda costa que ya recupere esa herencia porque tienen problemas económicos lo del abuelo ponerlo de santo me pareció súper machista por un detalle que hay con respecto a su abuela y no me gustó nada nada después aparece un chico al que su abuelo le deja la herencia y nada lleva un momento en que no le seguía no tenía para mí interés la historia para seguir leyendo para ver qué pasaba al final porque era tan predecible y tan poco creíble el tema de la herencia que bueno al final yo decidí dejarlo y ahí está abandonado este libro como tenía muchas ganas de leer algo así como más chile pues al final lo cambié por delirio tremens de la autora y os voy a contar un poco el argumento trata de un tenista que contrata a un entrenador que tiene una hija muy mona y no puede liarse con ella porque si se entera el entrenador el padre de la chica deja de entrenarlo y él necesita ganar los torneos por el premio económico porque tiene una necesidad económica que no lo sabemos hasta el final de la novela este es otro libro de enemies to love que me pareció al principio que estaba muy bien planteado pero a medida que iba avanzando la novela tenía alguna incoherencia y además esta tensión que mantienen los dos protagonistas para mi gusto se resuelve demasiado pronto además el padre no entendí muy bien que pintaba en la historia eran sin sentido llega un momento y que dices pues vale en fin este libro tiene dos problemas por un lado el tiempo no te marca los tiempos de repente estás leyendo notas cosas raras pero no sabes por qué y es porque han pasado por ejemplo cinco meses y por otro lado igual que en el de cámara luces cámara follón del que se hable que era del mes de agosto en estos dos libros tienen un problema tremendo las autoras tienen un problema de falta de educación sexual yo esto ya lo he dicho muchas veces en este tipo de libros se repite muchísimo esta tónica y creo que deberían hacérselo mirar porque se romantiza situaciones que pueden incluso llegar a ser dramática y esto no es así y creo que no no está bien planteado y esto es una crítica que hago de verdad porque no no es normal y menos en esta época hacer este tipo de escenas no no es así a mí el libro me gustó muchísimo como empezó esa tensión que mantenían hay una escena al inicio que me gustó muchísimo está muy bien pero fue un libro que para mi gusto puede cayendo poco a poco normalito entretenido buenos y mayores pretensiones si queréis una valoración para que tengáis una orientación más o menos pues yo le daría un dos y medio de cinco y que con el libro está bien pero se podrían haber mejorado pues algún detallito y ya en octubre leí siete maravillosos y estupendos libros y el primero del que os quiero hablar es de esta súper joya de stefan es va el mundo de ayer memorias de un europeo que tiene un total de 346 páginas y que tiene una traducción de font cubierta y por césped este maravillosísimo libro que lo empecé a leer en septiembre y lo terminé en octubre dentro del club de la pecera lo empecé partiendo de la base del título el mundo de ayer memorias de un europeo que es lo que dice el título como tal entendí que eran las memorias de stefan es vaig su biografía y no esto lleva un profundo error en este ensayo de estas memorias que no biografía son un retrato de la europa de finales del siglo 19 hasta casi la mitad del siglo 20 desde el punto de vista de un joven judío intelectual y de clase social alta todo esto que os ha contado que quiere decir que salvo detalles del inicio de la novela de algo de su infancia de algo que cuenta de su familia algún detalle esporádico de su adolescencia este libro no se va a centrar en su vida sino en la vida de los europeos de su época la vida en la que él vivió stefán espain nos va a hacer un repaso histórico desde la caída del imperio austrohúngaro la primera guerra mundial que la vivió el periodo de entreguerras y el ascenso del nazismo y el inicio de la segunda guerra mundial lo va a hacer además con una prosa extraordinaria y unas reflexiones desde su punto de vista lo que él vivió sin olvidar nunca y enfocándolo siempre desde el escenario intelectual porque hay muchos detalles que no vemos él se relaciona con una élite intelectual y esto es lo que vamos a ver reflejado aquí a mí me ha gustado muchísimo no hay página que pases que no subrayes una frase o incluso la página entera algunas de las observaciones además que hace desde mi punto de vista han vuelto a resurgir otra vez y yo le doy una matrícula de honor como memorias como memorias ojo que como biografía apenas da datos me ha faltado saber muchísimo más de su vida privada no cuenta nada entiendo que no era su propósito de hecho al inicio de del libro él dice que no va a ser protagonista de este libro él advierte que no es su intención hacerlo así pero no sabemos que fue de su familia mientras él estaba de viaje o cuando volvía no sabemos cómo fueron sus matrimonios como conoce a sus mujeres de sus sentimientos en esta parte pues hombre se me ha quedado flojísima si vais a valorar este libro como una biografía pues pues suspendería de todas todas pero si buscas una biografía de stefan es bike este no es tu libro no es una biografía de él creo que es un error muy importante porque en el club de lectura hubo yo creo que muchísima gente que le dio del 1 a 5 o 3 estrellas en gudris pero yo creo que era porque todos partíamos de la base que eran las biografías de stefan es van eso entre otras cosas que luego bueno se le puede hacer también alguna que otra crítica a la novela pero si queréis conocer más de la europa de la mano de este narrador único yo de verdad que os recomiendo muchísimo y os recomiendo encarecidamente esta memoria de stefan es va y porque hace un retrato de la vida de las dos guerras mundiales siempre entre guerras extraordinario otra biografía que leímos en el club de la pecera dentro de la iniciativa de mujeres de época fue la reina victoria de linton stretch y que este libro por cierto lo saqué en el vídeo de las lecturas para octubre que lo tenía al revés no sé si lo recordáis vale lo cambié no me quedé con él y está traducido por josé torrova es editorial renacimiento esta es una biografía muy interesante de la reina victoria de inglaterra es amena fácil de leer es muy sencilla para una primera toma de contacto está bien pero se queda ahí en la superficie y no entra en más detalle nos va a mostrar una reina perfecta magnífica y que él le idolatra que santifica y un marido de las mismas características a mí me ha faltado muchísima muchísima información como madre como esposa como mujer me ha faltado como eran sus sentimientos sus pensamientos menciona de pasada una persona que la acompañó muchos años de su vida sin entrar en detalle le falta contexto histórico especialmente en la última parte de su vida y finaliza la biografía para mi gusto de una manera muy abrupta para mi gusto hubiera estado un poquito más completa si hubieran añadido un árbol genealógico es una biografía que se lee muy bien es entretenida parece más una novela que una biografía le falta muchísima información y bueno a ver si traducen al español la biografía de lucy wasley que tiene de la reina victoria y me enteré un poquito más de su vida porque está la verdad que se ha quedado bastante 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 es una biografía recomendable si queréis conocer un poquito más de la reina victoria pero bueno que no vayáis con grandes expectativas dentro de la iniciativa del victor también en octubre leímos en el club de la pecera agnes gray que es la primera novela de esta autora este libro es de la editorial alba clásica es también muy cortito está traducido por mencho gutiérrez lópez y tiene un total de 255 páginas agnes gray es la hija de un clérigo que por motivos económicos tiene que ponerse a trabajar para ayudar a su familia dado que una señorita bueno pues de cierta cultura no tiene mucho para elegir pues opta por ser institutriz aquí nos va a relatar una serie de sucesos y acontecimientos de dichas y desdichas de este trabajo y la soledad de vivir por ejemplo en una casa sin formar parte de una familia como hay que rendir cuentas a la gente que te contrata etcétera etcétera es una novela que nos va a hablar de la superación porque aunque es cierto que en la primera casa fue un sufrimiento para el negro y no entendía se comentó en el club de lectura pues yo me cojo y me voy yo no aguanto esta situación bueno pues ella yo creo que era una mujer resignada que no le quedó más remedio que aguantar por la situación y esto le hizo forjar un carácter que además en ella ya de por sí era un carácter sumiso por su educación pues ahora más además de ser paciente resignada reservada discreta y yo creo que tiene que ser bastante leal y fiel a sí misma es cierto que se nota que es la primera novela de la autora es una novela sencilla con tintes autobiográficos mucha crítica social muy en la línea de las bronte muy recomendable sí que es verdad que yo al final de la novela no me quedo más remedio que comprarla con la inquilina de westfield hall y ya las compare no os voy a dar no os voy a decir qué a ver leerla y las comparen vosotros y ya está pero yo sí fue inevitable la comparación dentro del club de los mojones durante el mes de octubre ya es cierto que ya estábamos cansados de leer siempre libros de comedia romántica o novela romántica de época y que todos los libros serán unos auténticos mojones ojo que no los buscamos intencionadamente que miramos reseñas en goodreads antes de proponerlos y aún así libros con buenas valoraciones han resultado auténticos pero auténticos mojones qué pasa que estábamos ya cansados de ir de mojón en mojón entonces hemos decidido durante el mes de octubre cambiar de género nos hemos saltado la novela romántica y nos hemos leído el nudo windsor bueno yo creo que algún miembro del club de los mojones todavía se lo está leyendo el nudo windsor el libro trata de una fiesta que se da en el castillo de windsor y a la mañana siguiente aparece muerto una de las personas que estuvo en el evento en principio se pensó en el suicidio porque el cadáver aparece con una corbata atada al cuello con el nudo windsor la reina ante tal acontecimiento y teniendo en cuenta la edad de esta señora que tiene 94 años me parece pues investiga los hechos pero lo hace de una forma muy original y lo hace magníficamente que está enviando a sus empleados de confianza a ciertas entrevistas ya que averigüen cosas y luego ellos le van dando toda esta información y ella va dando cabos me ha gustado muchísimo como es la reina me ha gustado mucho algunas escenas que son realmente graciosas como incluye al resto de familiares de la familia real en la relación que tienen entre ellos como ella manda a sus empleados de avanzadillas y me ha gustado mucho las limitaciones que tiene porque a pesar de ser reina ella reniega mucho de la edad que tiene y bueno se suceden situaciones realmente muy divertidas me ha parecido además un retrato adorable de la reina de inglaterra a mí me ha gustado muchísimo y luego como trama en la novela me ha parecido que es demasiado en reversa o sea al principio está bien pero como hacia el final de la novela me ha parecido que es muy en reversada que con las pesquisas que iba haciendo era muy difícil que ella sin salir del palacio averiguara la verdad de lo que sucedió de esta persona que ha fallecido voy a hacer un comentario del final sin spoiler y es que creo que tiene un final que es muy muy acuerdo con la trama la autora se ha mantenido fiel a los personajes y a la trama del libro y a la trama y al papel que le da cada uno de ellos a la personalidad que tienen es que no puedo contaros un detalle más de uno de los personajes porque si no sería revelar mucho del final pero creo que se ha mantenido fiel y creo que están los lectores puede que le resulte un poco flojo de mi valoración para que os hagáis una idea del 1 al 5 yo le doy tres estrellas y media pero no por el final sino porque creo que se complicó demasiado el tema que hay de todo el mogollón que hay dentro de lo que es la trama de la investigación creo que se complicó demasiado pero es una novela bastante curiosa con un personaje real nunca mejor dicho metido investigador y que me ha resultado súper curioso y que me ha gustado mucho y os recomiendo el nudo wilson otra de las novelas que leí durante el mes de octubre fue esta joya que se llama la pequeña farmacia literaria de elena molini publicado por maeva es un libro muy cortito tiene 285 páginas y está traducido por isabel gonzález gallarza bueno tengo que darle las gracias a la editorial ama eva que me envió el ejemplar y me gustó muchísimo esta novela está protagonizada por blue quien después de varios fracasos laborales decide abrir una librería una librería un negocio que tampoco le funciona pero un día recibe una idea perfecta que hará que cambie su forma de llevar su negocio y la forma de vender los libros a ver yo no os recomiendo leer la sinopsis del libro incluso muchas reseñas cuentan la idea qué es lo que hace que este personaje le funcione en la librería eso es lo más bonito del libro descubrir es si no es la sinopsis y lees las reseñas ya te destripa es que te destripa en el libro entero ya no tiene gracia así que bueno yo no os lo voy a contar no recomiendo leer esta información porque es que le pierden la gracia al libro para mí ha sido una lectura de 10 porque es una lectura amable entretenida es muy graciosa algunos momentos es sensible hablar de la amistad del crecimiento laboral y personal específicamente por la magia que contiene y porque yo creo estoy convencida de ello de que yo no le hijo los libros ellos me eligen a mí y éste lo ha hecho en un momento pues de cambios importantes en un momento un poco estresante de mi vida y también en un momento un poquito triste y es un libro que me ha dado mucha compañía que me ha hecho suelta risas que yo necesitaba me ha alegrado el corazón es una novela original entretenida y bueno quizás os estoy exponiendo las expectativas muy altas así que pensad que es un libro que habla de libros feel good que bueno también es verdad que depende del momento y del estado de ánimo en el que leas determinados libros para que te gusten más o te gusten menos creo que eso ha influido para mí en esta valoración y que sea tan alta su libro muy muy recomendable muy cosi muy amable maravilloso también tengo que decir que este libro aunque la protagonista se llama blue está inspirado en realmente tiene tintes autobiográficos porque está inspirado en la autora elena molini de hecho esta librería existe está en florencia es algo real otro de los libros vale muy bien de tiempo otro de los libros que leí durante el mes de octubre suite francesa de irene nemirowsky que está publicado por salamandra tiene 474 páginas y está traducido por pues no lo pone así traducción jos antonio soriano marco este es uno de los tres libros que quería leer este otoño que os voy a dejar por aquí por aquí arriba el enlace al vídeo de los tres libros que yo quería leer este otoño y también abajo en la caja de información este es uno de ellos esta es una novela inacabada es importante que lo sepáis de la autora que es un autor ucraniana que retrata la segunda guerra mundial básicamente en el momento de la ocupación en francia de 1942 hay muchas historias muchas que nos habla de la segunda guerra mundial la bailarina de auschwitz el tratador de asbid muchas muchas se centran en un personaje que existió o no que seguramente que existió y que refleja un momento determinado con esa persona sin embargo lo bueno de esta novela es que esta novela es paralela a la guerra ella la escribió mientras todos estos hechos se sucedían en ese momento real en ese momento justo es como una crónica de lo que ella estaba viviendo antes de ser deportada a auschwitz el nombre de suite se debe a una pieza musical dividida en cinco secciones y explica en el libro cómo era el proceso de creación de esta novela estructurada en cinco partes que tenía pensado escribir más de mil páginas en total pero que debido a su detención pues sólo escribió dos y bueno el título de francesa por el momento la ubicación estaba situado en francia lo malo de esta novela es la parte final el epílogo donde se cuenta la vida de la autora el trágico final el trágico final y desgarrador de su marido y como sus hijas sobrevivieron al holocausto nazi es una novela maravillosa te va a dejar sin palabras te va a hacer llorar tanto la novela como la vida de la autora y yo le doy matrícula de honor a esta novela súper 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 recomendable maravillosísima una novela espectacularmente buena y ahora ya sí el último libro que leí del mes de octubre fue a sangre fría de truman capote que lo leí en el club de lectura del bigote de paro no tenía pensado unirme pero era la excusa perfecta para leer este libro porque está dentro de un proyecto de un vídeo que quiero hacer que espero grabarlo algún año de estos y necesitaba leer este libro bueno no hubiera sido necesario para hacer este vídeo que tengo en mente leer este libro pero bueno ya que estaba propuesta la lectura me uní que por cierto esta lectura conjunta fue en septiembre pero como yo voy últimamente fatal con las lecturas conjuntas me descolgué y lo terminé a finales de octubre que debe de ser ya una tónica habitual en mis últimos meses lectores la novela es un chucrán que relata en forma de novela la crónica de un asesinato real y es que el 15 de noviembre de 1959 en la ciudad de holcomb cuatro miembros de una familia con un nombre inglés que no voy a pronunciar el padre la madre de dos hijos fueron salvajemente asesinados y truman capote reconstruye exhaustivamente este crimen y como dieron o no con los asesinos yo no voy a decir cómo acaba esta novela porque aunque no lo parezca no todo el mundo ha leído los libros y no saben cómo termina cómo termina por ejemplo este caso en concreto entonces hay muchos spoilers sueltos por ahí que la gente va haciendo reseñas como si no hubiera mañana y nos cuenta al final pero no sólo de este libro de muchísimos que la gente se piensa que saben cómo acaba y no a mí personalmente esta novela me ha gustado mucho me ha gustado mucho cómo está escrito la reconstrucción de los hechos está dividido creo que eran creo recordar que eran en cuatro partes y sin duda las dos últimas son las que más me han gustado creo que la novela además aumenta el ritmo a medida que se va acercando el final me parece fantástico como el autor va construyendo el perfil psicológico de los asesinos a través de documentación del caso y a través de las actas del juicio de artículos que van saliendo en la prensa de cartas de entrevistas con los vecinos de los de entrevistas con conocidos con conocidos de los fallecidos de gente que fue sospechosa e incluso hay entrevistas con los asesinos convirtiendo un informe un informe completo del caso en una novela es un imprescindible de la literatura en de la novela criminal el true crime y esta además es mítica a sangre fría de su mancapote y nada que me gustó muchísimo y estas han sido mis lecturas durante agosto septiembre y octubre ya voy al día en los resúmenes de lecturas por fin mensuales porque bueno no ha terminado noviembre ya lo subo ya otro mes siendo puesto al día antes de finalizar el año no me lo puedo creer y nada más bueno deciros que espero que os haya gustado el vídeo que sé que son resúmenes de lecturas muy seguidos pero también es verdad que estáis en un canal de libros y que eso estoy hablando de libros los últimos tres vídeos han sido muy intensos con muchísimas lecturas que espero que os hayan gustado alguna de las recomendaciones que os animéis a leerlas porque hay libros maravillosos y nada más que esto ha sido todo estoy súper contenta haberme puesto el día con estos vídeos dejadme vosotros abajo en los comentarios si os acordáis que habéis leído durante estos meses si habéis leído alguno de estos libros o no que me recomendáis o cualquier otra cosita duda queja o sugerencia que queráis hacerme también me lo podéis dejar abajo en los comentarios que estoy encantada de leeros y de responderos y nos vemos la semana que viene y no olvidéis no ser yoistas hay otra cosa que os quería decir y ya me voy porque es un vídeo largo y llegó tarde a trabajar varias que no os perdáis el vídeo de la semana que viene porque es súper chulo no digo más ahora no se apaga esto porque no 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 ¡Gracias!